Buenas tardes desde el campo. A ver si hoy la cosa está más tranquila para hacer un vídeo de pastoreo de esos guapos. Porque es que vamos, hay unos días que llevo de prisa y de jaleo y de... Madre, ¿cómo se ponen estas fichas ahí, eh? Esto fue, vamos, esto es una antigua viña, una antigua viña que es una viña pero está en abandono, ¿no? Hace ya muchos años. Y se tiró la pared cuando se ensanchó la carretera y no se ha arreglado. Y siempre que viene aquí se meten para ahí. Yo no les digo nada porque eso está abandonado y para fuego y para todo, la dejo que se metan ahí un rato. Ellos disfrutan ahí y no hacen ningún mal porque eso está abandonado. Digo yo que tendrá propietario, no lo sé, supongo que sí, ¿no? Si esto estaba cerrado, claro que tendrá propietario. Si había un letrero de 70, yo creo, pero ya se ha caído. Estaba para ahí, yo creo. O sea, que propietario tiene. Pero la mujer ya viene y se mete y nunca me han dicho nada ni nada, así que la dejo ahí que se meten. Echamos siempre para aquí un ratillo. Si venimos con tiempo, claro, si venimos con prisa. Está aquí la carretera, también aquí al lado. Y tampoco puedo estar, creo que estamos pendientes, no vaya a ser que alguna tonta siempre se vaya a la carretera. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Pues hay un fin de semana que llevamos. De aprieto. Un fin de semana y la semana. Esto es así siempre. Madre mía. Tienes peleado. Nosotros es así, sí. Aquí viene a decirte algo el caimán. Diga algo a este caimán. Yo sé lo que le pasa. Que no ha comido a lo mejor esta mañana. No le hemos echado de comer esta mañana con todo el traín. Con todo el traín. Y viene a decírtelo. Y anoche fue muy tarde. Y comerían mal, pobre. Estaba como comieron, comieron poco. ¿Te acuerdas que ya se me echaron? Sí, es verdad. Lo echamos para allí lo que viene el cubo. ¡Caimán! Cómo viene al pedicio el arraqué, eh. Qué tío, eh. Qué guapo este, tío. Ahora cuando lleguemos. Cuando estemos para allí o más adelante, que no estemos en la carretera, a lo mejor le doy un poquito. Lo que le gusta. ¿Verdad? Le engorda tanto las acaricias este, como la comida. Qué buena es. Es más buena. ¿Dónde está la otra? Mejor que la loca. ¡Eh! Vente para acá. ¡Eh! No salgáis todavía. Coco, vete para allá echarla para adentro aquella. Que no se salgan todavía. Que están todas metidas y para una que se salen nos tenemos que ir. Que estamos muy tranquilos aquí ahora, hombre. Véanos. ¡Entra para adentro! No me hace falta ni llevar allá. Mira, el perro. Ya nos hemos quedado con la pianilla. Ya parece, cuando voy con ella, se me hace, se echa de menos las que faltan, eh. Se echa de menos. Y todavía hoy, y sabéis cuando, como hoy era la guía definitiva, todavía he dejado alguna más. Digo, tú no te vas. Si son buenas ovejas. ¡Zarpa! ¡Tira con las ovejas! ¡Tira con las ovejas! ¡Tira con las ovejas, venga! No te vayas para adelante que me llevas a todas las ovejas para adelante. Déjala aquí un rato, que esto está muy bueno. No, ya están apretando de allá atrás, ¿veis? Ya vienen apretando. Pues ya la dejamos que nos vayamos. Ya hemos echado un rato. Hay pantanos por ahí para arriba. Llegamos a la zona del pantano, muy bonita. ¡Zarpa! ¡Tira para allá! ¡Tira con las ovejas! No te adelantes tanto. Ya vienen saliéndose todas. ¿Para que te estás tú ahí hasta que se salgan todas? Vale, pues voy yo a pegar para adelante. Vale. ¿Veis cómo se salen? Las ovejas que son así. Por muchas... Mira que tienen ahí hojas de parra de estas que se están perdiendo y están ahí, que no agachan la cabeza. Pues si tienen que ir a otro lado. ¿Veis? Si son las vacas, las metes ahí, pum, 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 pum. Y las tienes que mandar que se salgan. Pero las ovejas, no. Las ovejas tienen que estar todo el día andando. Son animales hechos para andar. Tienen que morir en combate estos tíos. Cuanto que recogamos un poco de hino que hay, me lio a pelarlas. Os llamamos... Es que estoy jodido de la espalda. No sé si... Si liadme a pelarlas os llamo a una cuadrilla. Por lo que disfruto yo pelándolas. Pero si es que si... Si no hago... Si no vamos a hacer... Si no vamos a pelar las ovejas. No sé, qué aburrimiento. Nada más echar de comer y echar de comer. De aquí a cuatro días echar de comer. Todo día echando de comer. Es lo único que vamos a hacer este verano. Madre mía, qué rollo de... Está aquí la guapa de Raquel con el britchi britchi puesto. No se le nota casi. Parece que... Si, si se enciende, sí. Bueno, yo que sé. Por avisar a los coches que hay peligro, ¿no? Pero... De noche cuando ya no hay luz o un día nublado parece que se ve más. Pero de día no hace nadie ni caso. Vas con el chaleco y no te ven. Y casi que te atropellan. Bueno, voy a pasar aquí que viene un coche. Qué tranquilas van, eh. Parece que van marcando hasta el paso los perros. Tranquilamente. Qué pialina, eh. Te veo un autobús muy gordo. Voy a cortar un poco para apartarme. Te digo yo a ti que lo que se nota la gente que es como Dios manda y a los que no, eh. Va el autobús. Afloja su marcha. Se retira para allá. Como no viene ningún coche, se retira. Me deja metro y medio aquí. Yo voy con el perrino aquí por la orilla. Pues viene un coche que ha pasado... No me ha pasado 50 centímetros. El que viene detrás... Venían tres detrás del autobús. Pues el último no se aparta para allá. Se conoce. Como no ve si viene algún carri... Alguien por el otro carri ahí en el autobús delante. Pues no se aparta para allá. Pues es que yo... Si se aparta el autobús será porque se puede apartar uno. Me cago en el... Me ha pasado medio metro, vamos. ¿Cómo? Menos más que el autobús afloja y los hace a todos afloar. Los hay que ni aflojan, eh. A mí por eso la carretera me pone malo. Mira aquellos... Mira aquellos perros como marcan. Mira como marcan el Paso Lodo. Parece la Guardia Civil allí delante. Jejeje. La vigilancia. Ya acabamos de... Ya salimos de la carretera. Yo no sé, pero es que... Ya es que si me pongo a hacer vídeos para aquí donde pasa la gente es que me conoce toda la gente, vamos. Toda la gente me pita. Madreita. Te digo yo... A ver, que me trae a hablar con Raquel y nos quedamos muy atrás. Aquí está nuestro amigo. Este pega unos bocinazos. Pues por hoy no nos ha pegado ningún bocinado. Este tío, otro día cuando paso por aquí... La que prepara. Ahora parece que hemos salido de la carretera y se han acelerado. Las madres se quedan ahí de detrás dando de mamá a sus hijos. ¿Ve? Y las otras pues se nos van pa'lante. ¡Qué pocas ganas tienen hoy de pantano! Bueno, es que también nos paran. Porque ha pasado un coche que tenía perrinos atrás de una furgonetilla. Los perros ladrados. Todas las veas en marcha. Todo asustado. Mira, este también se asusta. ¿Qué tío es, tío? Mírale. ¡Je, je! ¿Cómo estás de chonchini? Pues mira que se está bien aquí a la sombra de estos árboles aquí. ¡Tomasa! ¡Qué loca eres! Tienes que poner a toda la gente en funcionamiento. ¡Deja de ladrar tanto que esa gente no te va a quitar ningún cordero ni nada! ¡Maldita mía! ¡Pero qué dos! ¡Guardianes de la galaxia! ¡Comida que me gusta estar para mí para aquí, pero cambiando tanta gente, y ahora esto! Estarán a esperar, van a esperar que pase para sacar los perros. Así que nos vamos para adelante. Podríamos parar para aquí un ratillo Pero como hay tanta gente No vamos a ir más para adelante Oye, ¿por qué se queda Chiquini para allí? ¿Se queda Chiquini para allí? Madre mía, ¿a dónde viene el tío? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Que se había quedado para allí con Raquel ¿Cómo está el pantano, eh? Aquí es donde el otro día estaban las carpas Lo que pasa es que hasta ahora es por las mañanas cuando calienta Además que ha bajado la temperatura Esta mañana, no, ayer por la mañana el paseo yo por aquí no Bueno, esta mañana también, no, no, no Esta mañana no porque hemos pasado de las Porque las teníamos en la otra cerca Pasamos anoche Algunas lo mismo hay No tienen hambre las ovejas ahora Yo creo que se tiran toda la noche rollendo Porque vamos Llevan todo el día Bueno, en aquella cerca también tenían comida La he visto yo parramas todo el día comiendo Mira, ahí hay una carpa A ver si la enseño A ver si soy capaz de que la vea ahí ¿No la veis? Las ondas esas que hace Veis el lomo de la carpa Eso es el lomo de una carpa ahí de su lado A ver si nos deja rimando Yo la enseño Hay más, hay más Lo que pasa es que Aquí entre las hierbas se hace peor Claro, cuanto que nos ve ya se mete para abajo Mira, hay otra carpa aquí Aquí hay otra carpa Mira otra carpa ¿Cómo no se van a plantar las carpas? ¿Cómo no se van a plantar las carpas? Si entra ahí la carpeta Hay carpetas Se paran todos los animales Todos los animales los tenemos parados Mira, lo todo en el camino parado Y ahí Vamos, para adelante Ahora se esparramas otra vez Vamos a ponerlo en marcha Está ahí todo parado Vamos a estar los cerros Cuidado Aquí siempre al salir Ellas se esparraman aquí Como venían ahí entalladas Aquí se esparraman En esta piedra He hecho yo siempre algún rato Cuando vengo con ella Pero Pero este año poco rato echamos Vamos, digo Cuando venía más con ella Así es que ya ni salimos Antes cuando estábamos Que teníamos más cerca Íbamos más de cerca Pasábamos para ir para acá Y vamos despacito Entonces la nuestra careta Esta ahora es la más viejina de todas No sé si es más vieja esta O la otra que se ha quedado Que tiene un borreguino chiquirino Y no La careta en la abuela Ahora Igual que fue en su día La 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 lucera Qué pelotilla de ovejas Cómo se nota Cómo se nota que hay muchas menos Ya viene el coche escoba Vamos Cádiz en el camino Si las paro Se parraman Mira Ya estamos Mirad Madre mía Qué guarra la gente Cuidado que la gente jugarra Madre mía Qué gente más incívica Y los mismos son pocos Porque siempre estoy Siempre Vos es que estos Que los otros Lo mismo siempre es el mismo Lo mismo de los que pasan por aquí Si ven una litrona Siempre es el mismo Sabéis lo que quiero decir No Pero es que una Es que una botella de cristal En el campo Vosotros imaginaros Que puede provocar un incendio Que puede Un pañuelo de papel Pues malo está Porque no llueve Si llueve Se mua y se deteriora rápido Pero una botella de cristal En el campo Madre mía Se puede tirar toda la vida ¿No? Y el daño que puede causar Se rompe Se corta un animal Yo qué sé Cuesta poco recogerlo Hemos echado poco rato Para aquí Estos llaninos También están muy bien Hemos echado poco rato En el pantano Hoy Estas tías no quieren parar Estaba aquí nada más Al camino Y yo sigo andando Vamos a esperar a Raquel A ver si echamos la botella Esta para ahí En el saco de la basura Y Y me he hecho un trago de agua Que traigo como sé He visto ahí tanta agua En el pantano Que más trasé Tengo ganas de pelarlo ya Pero tengo que recoger En la vía ya Nos lo hemos quitado del medio Esa tarea ya Nos lo hemos quitado del medio Nos queda Ahora lo más primordial Es recoger poco rato Que hay para ahí Para que no se nos pase mucho Luego tenemos que sacar terneros También hay que cerrar las vacas Otro día para sacar terneros Y tenemos que asquilar las ovejas No falta Estamos entretenidos siempre ¿Qué le pasa a ese? Que viene Llorando Buscando a su madre Tomása cada vez se porta mejor ¿Cómo se la nota? Antes salía Cuanto que habíamos un caballo Bueno, todavía se lía con ellos Pero ya menos Antes se ponía tan loca Ahora ya se la suje también Ahí viene Raquel Los zapatos Pero ya no es Mira Raquel Muy buena Raquel Madre mía Ahí está Coqui Está montado en el coche Se ha bañado Se ha bañado Se ha bañado, se ha metido toda la correa Estaba hablando ahí con esas amigas Y se me ha metido toda la correa en la tierra Se ha bañado Se ha bañado Está curro atrás Sí Hay basura ahí para soltar esto Espera Mira que molado Cuando vienen comida tiran de la jara Mira Mira como tiran ahora Y de las escobas De las vainas de las escobas Que están ahí ya Pues si no tendrán ni grano Ahora están muy verdes Y la jara ¿Habéis visto cómo están las jaras? A ver si les enseño Mirad A ver si no me da mucha contra luz ¿Veis todos los botones que tiene? ¿Veis la cantidad de botones que tiene? Pues todo ahí está llena Luego de aquí a Pues allí como están de pegajosa ahora Está pegajoso, pegajoso Tienen mucha resina Tengo entendido yo Que esto lo utilizaban para cosmética Por medicina o para algo En el invierno Me decía mi padre en el invierno Cuando helaba Cuando no tenían trabajo Nada más he echado de comer ganado Y no empezaban a lavar ni nada Dice que se dedicaban a cortar jaras Y venían y se las llevaban No sé, antiguamente Es que no Es que mi padre está ya muy mayor Para preguntarle Pues ya no se acuerda el hombre Pero lo mismo algunos acordáis de eso Para hablarnos un poco de las jaras ¿Para qué sirven las jaras? Yo me acuerdo de escucharle a mi padre Cuando yo era chico De decir eso Que cogía Es que los recursos del campo de entesa Se aprovechaba todo Se aprovechaba Las jaras Las cogían Las almacenaban Las ataban Y luego venía un camión Le cargaban Digo yo que un precio tendría No sé lo que lo pagaría Pero claro Lo del campo A poco que ganaran de un lado y de otro Estaban siempre trabajando Y siempre sacando algo Pero eso de las jaras Es que ahora que las estoy viendo Me estoy acordando Ahora cuando me he quedado pegajoso Digo yo Mira, lo mismo el pegajoso ese Que se queda a las jaras Tiene mucha resina ¿No veis? Mira, se queda todo pegado ¿Veis? No veis que está lleno Como de pelusa y de todo Porque tiene mucho pegamento Una resina como un pegamento Y muchas flores Las flores de las jaras Son cinco pétalos Son muy bonitas Se ven muy vistosas Y dura un día Por eso tiene tantas Tú vienes y siempre hay flores en las jaras Y dices Madre, que florecía hasta las jaras Pero dura un día Se cae y sale otra Y por eso tiene tantas Por eso se tira tanto tiempo con flores Porque son muchas Y luego las queda una roseta Con las semillas ahí Que se la comen también He ganado Pero están abriendo Están queriendo como algunas abrir Están como no sé Como de figuras No sé qué las pasa Oye, que me lio aquí a Cacá Y a ver las jaras Y estos animalillos Pues ahora me monto la futboleta Con Raquel Ya me está llamando Raquel Que dice que vamos Vamos para allá Raquel, vamos a seguir para adelante No hay un pastoreo Que tenemos hoy Más tranquilo Madre Bueno está Que tengamos algún día tranquilo Que llevamos No, tal vez eso te iba a decir yo Que todo lo que no puede ser Hombre, voy tranquilo Porque para aquí hasta ahora Ya no hay nadie Y ya van tranquilamente Yo creo que hasta ahora No hay Qué polvalera Bueno, vamos Vamos a cortar Que casi que no se ve con la polvalera Qué tranquilas vienen esta tarde Hoy sí que van como de pastoreo Además que ya ha bajado el sol Y ya ha refrescado Y ahora sí que van comiendo Antes venían todas por el camino Ahora ya no Ahora ya voy yo por aquí Y ellas Y ellas van todas aquí Y los mis guardañas aquí al lado Y Coqui se ha quedado Se ha quedado en el coche Porque este es más tranquilo ahí Yo voy para aquí de paseo Con estos amarillos ¿Se ha ido con Raquel? Hola, es nuestra abueleta Mira cómo come Caretilla Todavía me acuerdo El día que nació Es un verano El mes de septiembre La pobre mía Cuando andábamos Chuchado de tierra Y de todo Entonces sí que Entonces sí que bregábamos Entonces sí que dábamos La oveja de comer para aquí Esperamos Os voy a decir una cosa Dar de comer para aquí La oveja Esto es Esto es parejal Porque igual que pasas tú Puede pasar todo Tío Para andar Que hay un tío Que tiene para aquí Un peorón de vacas Que de vez en cuando La saca Madre mía Bueno, si yo creo Que la tiene que haber sacado Porque el otro día Cuando he pasado yo Esto estaba al doble que está La saca para aquí La tiene para aquí cerca La saca Echa un rato para ir con ella La recoge Y te conoces de toda la gente Y si tú tienes una cerca aquí Y otra para allá abajo Tú puedes cambiarla Y ya está Así hacía yo Así hacía yo Cuando andaba mal de tierra Bueno Te movías por necesidad Porque como eran tantas veas Y las cercas tan chicas Pues no aguantabas Dos o tres días en una cerca Y a moverte Y moverte Y así Hombre, si tienes ganas de andar Y te gusta Luego al pantano Luego ya cuando se Siempre acababa Los veranos Siempre los acababa ahí En la cerca esa Donde hemos salido esta mañana Que Ahí estaba el pantano Como no había agua Ya en ningún lado Los veranos Los últimos de los veranos Siempre estaba para ahí Y todas las mañanas Había que sacar la bebé al pantano La sacaba al pantano Te echabas ahí un rato con ella Y luego Por la tarde La echabas otro ratillo Otra vuelta al pantano Y así La sacaba dos veces Y luego las echabas de comer algo Por la noche Allí Algunas paquillas Y así Esperamos Tampoco teníamos tantas Entonces ya cuando tuvimos más Ya cogimos la Al poco tiempo de coger más ovejas Ya cogimos la finca grande Esta de la reforestación Y ya poco a poco Como fuimos cogiendo más vacas Y teniendo más trabajo Pues fuimos dejando algunas De las cercas chicas Porque al final No nos ocupaba más El llevar la oveja Que el tiempo que estaban allí A lo mejor había cerca Aquí iba Te interiabas un día para ir Y ya pues entonces No te ocupas No puedes hacer otras cosas Ahí viene Raquel 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 se aburre como una ostra Había que dejar la jugoneta Había que llevar la jugoneta Allí y venir con la moto o algo Y luego ya Y luego ya Cuando llegáramos allí Los dos andando Venirnos para acá En la jugoneta Pero es que la jugoneta Si pasa algo Y si te encuentras Con gente con el que viene Yo que sé Aquí suele estar los perros Están muchas guerras Meterlo en la jugoneta Esto pasa Me comes mal ahora Con estos calores Estás como más delgado Tienes buen pelo Pero estás más delgado Cuando te daba suero Todos los días Que hacíamos queso Te gustaba el suero ¿Cómo te gustaba el suero? Se ponía del suero Hasta el culo Y luego mira Me va a brilla el pelo Está guapa Me pasa que los perros Estos de monte Que están andando todo el día No están gordos Como los que están en casa Esta cuca ahora mismo Que no Mira Raquel Que se ha bajado en tu mía Estás en tu mía ¿Qué te pasa mujer? Estarón Lleva ahí toda la tarde Ahí montada Estira un poco Te debe botar Raquel Mira cómo come ahora la huella Es la hora Cuando han salido Estaban todos En el camino Detrás de mí Mira ahora Pues nada Hay quietas ahí Sí, pero nada más Andas y andas ¿Qué te pasa Raquel? Porque estás allá Mayor Raquel Sí que te pasa lo que a mí Que estamos ya más trabajados Qué cacao estamos Oye, y uno de los mosquitos rotativos No pasa nada Madre mía, qué bien pasa Soy una maravilla ¿Y qué temperatura ahora? ¿Más buena? No, ahora da gusto Andar para aquí con la oveja Ahora es una gozada No veo eso como va para abajo Y me importa que baje Porque ahora donde estamos Me da igual llegar de noche Porque ahora no hay que pasar carretera Ni nada Ellas sí Ellas saben bien dónde van Y saben que cuando llegue La hora de acostar Ya hay que andar más deprisa Para irse a acostar a su sitio Donde duermen ellas siempre Pero es una gozada Ahora andan para aquí Escuchar al chiquirino Que sea Esos cordoncillos que hay Eso es canela Esa hierba Esa hierba que es cordoncillo ¿A qué coge una? Esto es así Este es muy delgadino Ese, ese Pero fíjate que chiquirinos son este año Si otro año Los que llegamos En la cerca que yo soy Hay mucho de eso El año pasado tenía una cuarta Y era casi como en medio meñique Y este año se han quedado chiquitados Demasiado Pero eso se los van buscando las ovejas Eso se los beben Eso es Luego se las ponen los ozicos muy negros Esos son los de los que se ponen los Sí, sí Como muy tignados Los ozicos muy tignados Cuando comen eso Sí Y si vas con las zapatillas Se le ponen negras En las punteras Oye, que esta bicha Ahora han cojo carrera Sí Desde que ha Coño, pues nos montamos Los de la fútbol Adelantamos Vengo todo el camino aburrido Digo, voy a grabar Cuanto que me voy Llegan las bichas Y se ponen a Ahora es que vayan como Van ya como melones Sí Pues venga, vamos a tirar un poquito más adelante Y así voy contigo Venga, voy yo contigo ¿Qué pasa? Ya tiene que ir a darla Que ya no andan las tías Se quedan aquí apalancadas No correréis tanto De ahí los mejores cachos Y luego se vuelven para atrás Por ellos Mira esa como se comen los tomillos Mira Mira, mira, mira Mira como come flores de tomillos Cuando van por las mañanas Cuando van por las mañanas así Nada más que tiran a la hierba A la hierba A la hierba Y luego ya cuando por la tarde Van de recogida Ya ramonean de todos lados Eh, no me muevas Zarpas, hombre Que estoy con el móvil muy abierto Mira que tío Se tiene que venir a refregar a mí ¿Cómo empiezan a cantar los paros Cuando va el sol, eh? ¿Lo doy cuenta? Cuando hemos salido que calentaban más Cantaban menos Sí Ya están fresquitos Esta es la hora De la mejor hora para la hoja Pero doy cuenta Como por las mañanas Tiran más a la hierba Y ahora por la tarde Repelan Todo lo que pueden De los aros Será que a lo mejor Yo que sé Luego para la rumia Les viene mejor tener esto En la barriga ahora Que no cuando están vacías Hombre, algunos también caen Por las mañanas Cuando salen Si se encuentran con él Pero ahora veo yo Que tiran más Ellas no son tortas A la naturaleza Ellas saben lo que tienen que comer Mira que está enroscado Eh Estás cansado, eh Si es que llevamos un día Entre allí Y hoy para arriba Luego allí Pasan muchas ciclistas Muchas motos No paran Tienen los ojos muy colorados Cuando los perros Tienen así los ojos colorados Es porque ha tenido trajín Ya nos vamos a subir pronto al monte Que allí es donde tú vives tranquilo Ya cogieron ruta Iba ahí adelante Y digo Chacho, estás allá de la vuelta Ha pasado una moto Pero ha pasado muy despacito No tenían por qué Bueno, ellas cuando escuchan algo Sí, al arrancar Sí, al arrancar Sí, al arrancar Como está bajando las temperaturas Esa pobre va siempre sin el borreguino, eh Esa pobre es muy mayor El borreguino es un superviviente Me gusta más Es más salado Allí está echado, mírale Está allí echado Y la madre La madre se busca la vida Porque esta es de las más mayores Esta es de la edad de la careta Por lo menos, eh A ver qué número es Me parece que no la hemos podido echar Porque Porque está criando, claro La pobre Pues ya se queda con nosotros Por el año que viene lo mismo Si viene el año bueno No hay que quitar ninguna vía Ahora que La hemos quitado todo este año Pues entonces se queda con nosotros Para siempre Hasta que aguante la pobre Pero mirad de esta La subcriatura Mirad de esta Mira de esta Ese Oye, pues a mí que se me hace que De cuando las hemos bajado a hoy Mira el otro Mira el otro de detrás Mira el otro de detrás El nieto de la calva Que le llamo yo Ese nieto de la calva Mira cómo se come ya las flores Mírale Mira, qué vale contesto Sí, se conoce Ya le estás llamando Ya le estás llamando Ya le estás llamando Si es que tiene que dar poca leche Las dos días Está todo el día de la que te pego Venga, pipa, pipa Mira Ahí he visto que se han berreado Estaba ahí hecha hino Tiene un acceso la oveja En un lado Pues ahora no se le puede En el invierno Cuando le veo un acceso de eso Enseguida se le cortó Y se le sacó Para que le cure antes Pero ahora no puedo Ahora lo que hay que estar muy pendiente Para el día que reviente Pues curarla Ahí va Ya pegó el traguino Ya pegó el traguino Y nada más comiendo hierba así Sin comer pienso no Esa la cría Porque ahora en cuatro días Empieza a comer hierba Y ahora hay hierba Ahora la ventaja que tiene Qué tranquilidad De la zarpa No le mimes tanto a zarpa Que le tienes un mimado No, yo no lo tengo mimado Y la zarpa Prácticamente no está con nosotros La zarpa le vivo yo Me han echado de menos Cuando he dejado de hacer queso Ahora le echan de menos el suero Sí Por tanto nos gusta el suero De la leche Vamos a la funcureta No he enseñado los quesos Tengo que enseñar allí Los quesos que tengo Madre mía Oye Raquel Que vamos los dos aquí andando Espérate Me voy yo si eso contigo Que si esta no la hace falta a nadie Estaban Ahora vamos detrás ya Con la furgoneta Para que no se quede ninguna Trasta que lleguemos Y ya está Es un rollo eso de la furgoneta Tomás ya que haces ahí Echa Qué tranquilitas van Jaque chiquițiini Porque era una cordelina Si no Raquel se quedaba con ella Mira te me acuerdo Donde se rompió Se quedó enganchada La oveja Con escrotal Y se rompió toda la oreja En una maya Que se quedó enganchada Además que la vivió Era muy tiernina, era una cordera muy nueva, pegó un tirón y se rompió toda la oreja, se quedó la de la oreja rota, la llamamos siempre, tenía las orejas marrones, esas que decimos que nacen con las orejas de color chocolate, pues esas, así era. Qué polvo era, me paro. Bueno, vamos, que de la futboleta es un rollo, me gusta más grabar, a ver, que tenemos reunión, a ver, se pegan, se pegan, a ver cuál puede más, dos contra una, eso no vale, sean malas. Pero bueno, como se nota que tenéis energía jodida, eh, que te doy, eh, toma para allá, he dicho aquí que la que manda soy yo, jajaja, qué odias son, eh, como se nota que andáis bien de fuerza, mira, pues va, la gorda la vamos a poner entre las dos, toma, no, no, eso es porque están en maná y se han metido con una y se defiende las dos, eh, qué malas son, que golpazos se dan, mira, que te eches para allá, que te voy a dar, toma para allá, no, 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 no te des ninguna, son terribles, jajaja, pues esto es más fácil normalmente de los carneros, las veamos un poco a veces, se ve esto, se pega muy poco, pero claro, mira, hace con las patas, que mando yo aquí, te he dicho, y la otra la da por el culo, jajaja, la otra, la toma para allá gorda, échate para allá, menos que con la gana que tiene, me cago el que te voy a sacudir, no se pega muy fuerte, que te voy a sacudir la pandereta, toma para allá, me cago el, no son muy agresivas pegándose, sí, pero al final se dan daño, digo yo, vamos a ir para allá con la futboleta, vamos a atropellar a todas, voy a dejaros de tontería a las tres, a ver quién era el que manda aquí, vamos a ir para allá curro, os vais a enterar, no, es que la del medio mira como tiene la orega para atrás, no, pues no se han convencido todavía, no están muy convencidas, he dicho que aquí la que manda soy yo, pues la gorda la van a dar entre las dos, jajaja, es muy moñua, cuidado, ah, pero las otras dos también se pega, entonces aquí como es, no vale, pero bueno, ahora, no, no, van contra las otras, que monzán de tontas, vamos a tirar para el prado ya que estáis más tontas, que no podemos grabar, que poca prisa tienen estas fichas, madre mía, la verdad que se está bien aquí, estoy bien, mirad, 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 mirad lo que estoy, he abierto el móvil y no me había fiado, mirad, mirad que nube hay allá atrás, me cago, si parece algodón, habéis visto aquello, mira que bonito, no ves que está el sol tan alto que le está dando así por encima a la nube, qué cosa más bonita, eh, vámonos para allá que suena con un azúcar, ¿a qué? qué cojosa, se la ves, qué cojosa, no hay ganas como de echarte de ella, ya se va por recogida, oye que van a llegar a la angarilla, estamos aquí, ¿habéis visto la nube? ahora si lleva ya la angarilla y puedo la enseñar, pero es que desde aquí se ve muy bien, porque mirad, eh, están soldándole ahí como de la por encima, mirad qué preciosidad de nube, ha adelantado la ovea, la ovea la traigo, aquí detrás, digamos, ¿ves? vienen ahí, pero vamos, que no tengo prisa en meterla, que estoy aquí más a gusto, pero es que mirad las nubes, es que no sé cuál es la que grababa, la que grababa de allá atrás, yo creo que está aquí detrás, pero mirad aquella que guapa está, mirad, a que parece que está la puesta de sol allí, ¿veis? ¿veis? como refleja el sol, nosotros ya tenemos sombra, ¿no? y allí está dando el sol todavía, ¿habéis visto? pero es que no lo perdáis, que el sol se está poniendo por allí, eh, ¿veis? por donde se está poniendo el sol, al lado contrario justo, ¿veis? por allí se está poniendo el sol, vamos, que se está poniendo, que se está poniendo que ya no se le ve, que ya está de allí para abajo, ¿no? madre, Raquel, que se está poniendo la pickaqueta, pero igual tiene calor que es frío, jajaja! ¡Ay, voy a ir a la marea y voy en tirante! que marea sí, ¿has visto la nube aquella? qué bonita, Raquel! si voy a echar a esto se come pero yo te he fijado eh joder parece algodón ya vienen para aquí las peleonas no tiene mucha prisa tampoco voy a echar un poco de fútbol para adelante que lo hemos dejado aquí atravesado bueno zarpa no se copa de comerse lo estoy si quedáis sentados cuidando la comida desde ahí no me veis desde ahí comiendo y tomarse más allá que le están queriendo ya quitar la gorda negra le está queriendo quitar la comida pero no ya aquí esto es mío bueno pues otro día que cayó vamos a despedirnos bueno habéis visto que pasito más agradable hemos echado esta tarde da gusto estar por aquí esto es lo que me da a mi la vida no tanto descalento y tanto que vale mía y me puede caer a mí porque se hace de noche si no me quedaba por aquí otro rato así que nada ser feliz por lo menos intentarlo como digo siempre espero que os resulte entretenido el vídeo y ya está aquí estamos nosotros dando guerra poca guerra hemos dado hoy bueno esta mañana si esta tarde ha sido mucho paseo ha sido de hobby venga adiós adiós adiós